Hola amigos, nos encontramos en la oficina del Teatro del Bicentenario con Stephen Layton, director artístico de City of London Sinfonía, orquesta que se va a presentar en este recinto el próximo jueves 21 de mayo a las 8 de la noche. Es muy emocionante y es especialmente emocionante traer música del Reino Unido a México y él considera que es muy importante este intercambio cultural musical en donde ellos pueden difundir la música del Reino Unido en otros países. Fue porque querían traer a un ensamble de cuerdas y hay música de muy alta calidad para orquesta de cuerdas del siglo XX, pero una de las piezas que van a tocar es la fantasía sobre el tema de Thomas Tallis de Vaughn Williams, que está inspirada en un tema de Thomas Tallis que fue un compositor de 1500, entonces esa es como la parte del programa que representa la música antigua. Va a haber cuatro obras que se van a interpretar en este concierto. Está el concierto para Oboe de Vaughn Williams, la Caprile Suite de Warlock, la fantasía sobre un tema de Thomas Tallis también de Vaughn Williams, y finalmente el Velo Protector de Taverner, que es una obra muy interesante, que es una meditación sobre la Madre de Dios y es una obra que es como de muy fácil acceso, fácil de entender. La Suite Caprile es una obra que está formada por danzas de estructuras francesas, de tratados franceses, que Warlock compuso inspirándose en la estructura de la Suite tradicional francesa. Creo que vamos a amar esta música y estos conciertos, porque no es música difícil de escuchar, es música muy accesible y muy hermosa. Es una pregunta muy difícil de responder, son una orquesta técnicamente muy fuerte. Tienen un sonido muy, muy vibrante en la orquesta de cuerdas. Hay algunas cosas que hacen diferente a la sitia con la maestría y las más importantes para el maestro son que ellos trabajan mucho con niños en escuelas y tocan en hospitales. Tienen proyectos sociales muy importantes y también que el ambiente en el que trabajan ellos es muy de familia. Ellos consideran a la City of London Symphony como una familia. Desde que sucedió al maestro Hickox, que murió trágicamente hace como cinco años en la orquesta, han hecho muchos conciertos con repertorio muy vasto, desde Bach hasta música del siglo XX y música, por ejemplo, de películas como de un compositor de nombre Walton, de apellido Walton, que escribió mucha música para obras de Shakespeare. Entonces, el repertorio que han hecho es amplísimo durante este año. Él tiene la esperanza de que en esta gira a México conozcan gente que los invite a volver a tocar acá, que les gusta mucho este país y les gustaría regresar a hacer otros conciertos. Están muy emocionados porque para muchos de los músicos de la orquesta es la primera vez que vienen a tocar a México y les emociona la idea de traer música que también nosotros no hemos escuchado acá. Hacer una música hermosa, que le llegue a la gente a la que la escuche, que se sientan tocados y conmovidos por ella. Por favor, vengan al concierto. Probablemente van a escuchar música que no han escuchado antes, pero que les va a gustar muchísimo, los va a conmover y van a salir con una sensación especial. Para am.com.mx, Luis Alberto Lerman.